¡Vorremos! 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 ¡Vorremos otra vez! ¡Vorremos a primera! ¡Vorremos! ¡Vorremos otra vez! ¡Vorremos! Alguien me protege de los truenos mientras todo se quema a mi alrededor estuve a punto de no parar el vuelo pero una mano transparente me agarró tirándome del pelo Cuando el cuervo picó en mi ojo tuerto y vio los fuegos que aún arden en mi me escupió en el alma y se quedó en silencio y fui cayendo por una gran escondada pero me salvó tus besos y ahora todo lo que ves es cierto siempre queda vida entre los huesos Naveguemos por el aire corazón despleguémonos las velas Somos dos almas incandescentes que se queman en la hoguera Naveguemos por el aire sin destino como pájaros que vuelan volveremos Volveremos como el hombre garabato que mirando su zapato y ahora con el número uno En orden Los once hombres que nos llevan Solo nos queda la luna Yo la llave y tú mi cerradura El fuego no tiene sombra pero brillan las alturas Naveguemos por el aire corazón De donde plieguémonos las velas Somos de Viris Norte Estamos hermanados con el colectivo SUI y venimos a acompañarnos en este día de éxito para ellos Yo soy de Vitoria, soy de la VES y pasamos muy mala época con Pinterman y me gusta a mí que cada uno tiene que ser del equipo y no puede venir un tío y dejarte tirado a la ciudad Ojalá, ojalá ojalá lo podamos volver a ver y podamos volver a vivir un ascenso del Jerez a Primera División y podamos estar aquí también para celebrarlo Fuimos a Chapin una vez con un partido de Salamanca y después de éste tenemos muchos amigos del colectivo de Pintia Tajare Se va a sumar también Antonio Bello la cuelga Caballero el balo lo toca que Caballo Go, 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 go Go, 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 do, go, 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 go,. ¡Gol! ¡Gol Deportivo Fútbol Club! ¡Gol del cabato! ¡Gol del toballo! ¡Gol! Naveguemos por el aire sin destino como barro que muera Volveremos como el hombre garabando que mirando su zapato ¡Gol!